El 27 de octubre se celebra a San Frumencio. Es considerado uno de los primeros misioneros del África Negra. Durante su juventud, en un viaje por las costas de África, fue hecho esclavo, pero se ganó la simpatía del rey de Esquendi de Aksuma, quien se convirtió al cristianismo. Al morir este, su esposa ocupó el trono y puso a Frumencio como encargado de la educación de su hijo, el Azán, quien construyó una iglesia cerca del puerto y entabló relaciones con mercaderes cristianos. Este fue el primer germen de cristianismo que se desarrolló rápidamente. Frumencio obtuvo permiso para ir a Alejandría de Egipto para pedirle al obispo Atanasio que enviara a Aksuma a un obispo y a un grupo de misioneros. Y ante la petición, Atanasio consideró que no había nadie mejor que Frumencio, lo consagró obispo y lo mandó a Etiopía con algunos misioneros. Al llegar, bautizó a toda la familia real y consiguió la conversión de toda la nación. Es llamado por los etíopes Abba Salama, que significa padre de la paz, y es considerado el primer misionero de la llamada África Negra.